No porque se acabó el cariño de ayer Ni porque con tu adiós hoy me haces padecer No voy a maldecirte ni empañar la gloria de dichosos días Yo voy a recordarte en los bonitos tiempos cuando me querías Más no voy a vivir, pero recuerdo de ti Yo me voy a buscar otro amor para mí Ya sé que duele mucho, que el amor no dura por toda la vida Pero yo no escarmiento, es que es un adiós y una bienvenida Ya te vas, ya te vas, yo te miro De mi pecho se escapa un suspiro Ya te vas, ya te vas y me dejas Con mi amargo dolor y mis quejas Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Me dejaste el corazón herido Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Sea por Dios, sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Ya te vas, yo te miro, de mi pecho se escapa un suspiro Ya te vas, ya te vas y me dejas, con mi amargo dolor y mis quejas Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido, me dejaste el corazón herido Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido, sea mi nuevo querer Bienvenido He venido de tierras lejanas, he venido para demostrar Que aunque pobre me sobran las ganas, por esto mismo me voy a emborrachear Se me fue de mi lado ese ingrato, se me fue y no lo puedo olvidar Su recuerdo a veces me mata, pero soy siempre y me tengo que aguestar Que sirvan las otras copitas de mezclar, que al final ganamos con ponernos a llorar Borrachita de tequila llevo siempre la María Para ver si así me calmo de esta cruel melancolía Me llamaron la teclera como si fuera De tequila Porque a mí me bautizaron con un trazo de tequila Por hacer querer, pues que le he de hacer Si es que por la borrachera dices que todo Claro que cosa chiquitita Pero no todo Pues más o menos cuánto Pues más o menos todo Lo perdí Ahora pues Echa la ganas, echa la ganas Que bonita es la fiesta, la fiesta, chillera, fiesta del sol Señor, cuida la bomba, este cubrela con tu abrigo Que nunca le llegue a su mente tristeza y llore por mí Tú sabes que en cuanto la quiero que soy el mendigo De su corazón y no quiero que vaya a sufrir Señor, llénalo de tu paz, llénalo de confianza Para que no sufra y no tema la soledad Por eso por favor, por eso por favor, ayúdame a ser su esperanza Tener nuevamente su amor, quiero ser su verdad Que vuelva a sufrir Que olviden sufrir Que olviden sufrir Que vuelvan los días que siempre a su lado viví Que vuelva a hacer lo mismo que ayer Que vuelva a hacer lo mismo que ayer Que vuelva a brillar este cielo de nuestro querer Señor, llénalo de tu paz, llénalo de confianza Para que no sufra y no tema la soledad Que vuelva a hacer lo mismo que ayer Que vuelva a hacer lo mismo que ayer Que vuelva a鼻 QueANGEL COPECkel Que vuelvan los días que siempre a su lado viví Que vuelva a ser lo mismo de ayer Que vuelva a brillar ese cielo de nuestro querer Que vuelva a ser lo mismo de ayer Que vuelva a brillar ese cielo de nuestro querer Que vuelva a ser lo mismo de ayer Que vuelva a brillar ese cielo de nuestro querer Mira nomás Sabía que ibas a volver Estabas mal Pero tenías que aprender A no jugar con el amor Ni aparentar que no es mudo Ya te das cuenta Que en esas cosas No hay ganador Mira nomás Tal como lo imaginé Tu orgullo aquel Era solo de papel Las cosas nunca son así Y esos consejos de copiar No los quisiste Y mira ahora No eres feliz Yo nunca quise terminar Yo nunca quise terminar con nuestro amor Pero tú así lo quisiste Y yo encontré un gran alivio a mi dolor Desde aquel día que te fuiste Busca ya mejor otro camino Por favor No es conmigo tu destino A mí Algo recuerdo Tristeza por tu amor Adiós, gracias Nunca vino Yo nunca quise terminar con nuestro amor Pero tú así lo quisiste Y yo encontré un gran alivio a mi dolor Desde aquel día que te fuiste Busca ya mejor otro camino Por favor No es conmigo tu destino A mí Algo recuerdo Tristeza por tu amor Adiós, gracias Nunca vino Mira nomás No porque se acabó El cariño de ayer Ni porque con tu adiós Hoy me haces padecer No voy a maldecirte Ni empañar la gloria de dichosos días Yo voy a recordarte en los bonitos tiempos Cuando me querías Más no voy a vivir De mi pecho De mi pecho se escapa un suspiro Ya te vas 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 Y me dejas Que el corazón herido Sea por Dios Sea por Dios Sea por Dios Sea por Dios Ya te vas Ya te vas Ya te vas Ya te vas Yo te miro De mi pecho se escapa un suspiro Ya te vas Ya te vas Ya te vas Ya te vas Y me dejas Con mi amargo dolor Y mis quejas Sea por Dios Sea por Dios Ya te has ido Me dejaste El corazón herido Sea por Dios Sea por Dios Ya te has ido Sea mi nuevo querer Bienvenido Bienvenido Ahora pues Adiós He venido de tierras lejanas, he venido para demostrar Que aunque pobre me sobran las ganas, por esto mismo me voy a emborrachear Se me fue de mi lado ese ingrato, se me fue y no lo puedo olvidar Su recuerdo a veces me mata, pero soy hembra y me tengo que aguestrar Que sirvan las otras copitas de mezclar, que al final ganamos con ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezclar, que al final ganamos con ponernos a llorar Borrachita de tequila llevo siempre la amarilla Para ver si así me calmo de esta cruel melancolía Me llamó la tequilera como si fuera de pila Porque a mí me bautizaron con un trago De tequila Por hacer querer, pues que le he de hacer Si es que por la borrachera dices que todo Claro, qué cosa chiquitita Pero no todo Pues más o menos cuánto Pues más o menos todo Pero mira Lo perdí Ahora pues Echa la gana, se echa la gana Que bonita es la fiesta, la fiesta chilla, la fiesta del sol Señor, cuida la bomba, este cubrela con tu abrigo Que nunca le llegue a su mente tristeza y llore por mí Tú sabes bien cuánto la quiero, que soy el mendigo De su corazón y no quiero que vaya a sufrir Señor, llénalo de tu paz, llénalo de confianza Para que no sufra y no tema la soledad Por eso por favor ayúdame a ser su esperanza Tener nuevamente su amor Quiero ser su verdad Que vuelva a mí Que olvide el sufrir Que vuelvan los días que siempre a su lado viví Que vuelva a ser lo mismo que ayer Que vuelva a brillar este cielo de nuestro querer Que vuelva a brillar este cielo de nuestro querer Señor, llénalo de tu paz, llénalo de confianza Para que no sufra y no tema la soledad Por eso por favor, llénalo de confianza Por eso por favor ayúdame a ser su esperanza Tener nuevamente su amor Quiero ser su verdad Que vuelva a mí Que olvide el sufrir Que vuelvan los días que siempre a su lado vivir Que vuelva a ser lo mismo que ayer Que vuelva a brillar este cielo de nuestro querer Que vuelva a ser lo mismo que ayer Que vuelva a brillar este cielo de nuestro querer Que vuelva a ser lo mismo que ayer Que vuelva a ser lo mismo que ayer Que vuelva a ser lo mismo que ayer Estabas mal Pero tenías que aprender A no jugar con el amor Ni aparentar que no es mejor Ya te das cuenta Que en esas cosas no hay ganador Míranos Tal como lo imaginé Tu orgullo Tu orgullo aquel Era solo de papel Las cosas no hay ganador Y esos consejos no hay ganador Y esos consejos no hay ganador Y mira ahora Y mira ahora No eres feliz Yo nunca quise terminar con nuestro amor Pero tú así lo que ayer Fuiste Y yo encontré Y yo encontré un gran alivio a mi dolor Desde aquel día que te fuiste Busca ya mejor otro camino por favor No es conmigo tu destino A mí A mí Algo recuerdo Tristeza por tu amor A Dios A Dios A Dios A Dios Nunca vino Yo nunca quise terminar con nuestro amor Pero tú así lo quisiste Y yo encontré un gran alivio a mi dolor Y yo encontré un gran alivio a mi dolor Desde aquel día que te fuiste Busca ya mejor otro camino por favor No es conmigo tu destino A mí Algo recuerdo Tristeza por tu amor A Dios Gracias Nunca vino Mira no más No es conmigo tu amor